Luego de meses de preparación con la participación de miles de personas alrededor del Estado, hoy finalmente se develó el Plan Económico de Colorado. Este proyecto tomó seis meses de trabajo y contó con la participación de 5 mil personas en más de 50 sesiones de trabajo. También se analizaron más de 8 mil 500 respuestas de encuestas realizadas en Internet. Una de las conclusiones finales es el excesivo número de obstáculos en el gobierno estatal para los negocios. El plan consiste en seis iniciativas para mejorar esta situación y motivar la creación de empleo.